¡Vamos, Juaní! 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 ¡Vení! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos, Marta! ¡Goooo! ¡Bad ahí, sguazar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale... tranquilo! ¡Tro! ¡Bien, bien! Sigue abriendo. ¡Tiro! ¡Segundo tiro, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Munida! ¡Munida! ¡Dale, dale! ¡Munido! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio juez! El cambio blanco es a la orden que está haciendo un campeón ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dale! Cambio, dale, hacelo ¡Vamos! ¡Quima, aguantala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No picas, no picas! ¡Ven, gale! ¡Para para atrás! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡GUARI, GUARI! ¡Gol! 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 «S goals y було! ¡Gol! 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 Si te metiste allá, sí! ¡A daranltelante, a daranltelante! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguilo, Laga! ¡Dale, Vistare! Tranquilo, nuestra. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Laga! ¡Vamos, Laga! ¡Vamos, Laga! ¡Cerralá, Coli! ¡Vamos, Laga! ¡Seguilo, seguilo! ¡Laga! ¡Llama! ¡Llama! ¡Dkele, V立ta! ¡Seguilo, Tornado! ¡Lle Tornado! ¡Bens! ¡Llama! ¡Vamos! Tiene la mano fría, ¿no? Sí, no sé, hice así un equipo de corriente, pero raro. ¿Viste? ¡Oh! ¡Vamos! ¿Legos equipo? ¡Vamos acá! ¡Ciepimos el balco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Segura en la derecha, esaicea! La migra, la migra! Seguí a la migra cosa, los dejece! Hacemos laninga, fuescamos! Fue! Fue una por otra mano! Fue una, fue una, fue uscate! Fue una por otra mano! Fue otra parte! Fue una por otra mano, fue una por otra mano! Fue una por otra mano! Fue una por otra mano! Cada uno dale, le perdemos loco, dale dale Cortá, cortá Bien Arriba Sandi ¡Muy bien! Suba, suba, suba ¡Goooo! ¡Vamos! Dale, boludo, caigamos, dale, caigamos Agarramos marca, dale Ahora acá, ahora acá, que pasa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, aquí, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lo pudo! ¡Sí, Mati! ¡Gol! 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 Salina Barrera ¡Gol! ¡Que la marca en el lado izquierdo ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Falte! ¡Pátro! ¡Bien, końco! ¡Franc! 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 Estoy descansando los ojos. Pico. Estoy bien, estoy. Juega, juega, juega. Juega, jugame. El equipo de la banda. Ahí, que pica. Sini, Sini. Próximo cambio fue. Cuegan los dos. Tiro, tiro. Juega, juega. ¡Llevalo, pali! Juega, juega. Si, Tino. ¡Mueno, si! ¡Listo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Mueno, mueno! ¡Chito! ¡Mueno, mueno, mueno! ¡Llevando atrás! ¡Llevando atrás! ¡Muena, buenas! ¡Muena, buenas! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vuelan! ¡Uve la mano! ¡Le cagan el pie! ¿Qué vas a ver? Si te caes el medio. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien Tino! ¡Dale! ¡Vante a la camisa! ¡Dale! ¡Vale! ¡Fino! 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 ¿Fino? ¡Va a jugar! ¡Vale! ¡Fino! 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 ¡Terminado! Oh, creo que va ¡Ey! ¡Piense a mí, no! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Así! ¡Otro lado! ¡Así! 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 ¡Aguanta! ¡Está aquí, por! ¡Felipe, ahí va arriba! ¡Aguanta al aire! Agarrá 14, agarrá 14 ¡Felipe, ahí va! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Ey! ¡Desde, dos! ¡Usted va a aguantar! ¡Vale! Tres, tres! ¡Vale! ¡Dale! Tres, tres! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Vale a Juanix! ¡Aguanta! ¡Vale a Juanix! ¡Gracias! 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 ¡Son dos! ¡Dale! ¡Son dos! ¡Salí! 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 ¡Basta Nacho! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Adelante la pelota! Adelante la pelota, Dani Dos Acete de doble nudo Derecha, derecha Ahí está Paso más a la derecha Ahí va, ahí va ¡Tempo! ¡Todo! ¡Terminado! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Jugá, juega la banda! ¡Gracias, juega! ¡Vale, izquierda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ven, Ima! ¡Ven, Ima! ¡Ven, Ima! ¡Ven, Ima! ¡Ven, Ima! ¡Ven, Ima! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguantala, Ima! ¡Suscríbete! ¡Aguantala, Ima! ¡Aguantala, Ima! ¡Atras, atras! ¡Mira el medio! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Traédla, Fony, traéla! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Soy a ir, sí, bueno! ¡Pase! ¡Sontro el control, uno! ¡Estivo! ¡Ya! ¡Dale, Barrión! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, 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 vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve!